La actitud fundamental del discipulado en el Evangelio de Lucas es ponerse en camino. María recibe la invitación a salir de sí misma, de su ciudad, a ponerse en camino y realizar un viaje hacia una ciudad de Judá. María es portadora de buenas noticias. Como discípula se pone al servicio de la palabra de vida, una vida que brota y que es reconocida en el seno de una estéril. María es llamada por Isabel y muy bienaventurada, dichosa por ser creyente. Ella ha creído como Abraham. La fe le ha dado la palabra y la movilidad. María es discípula y se pone al servicio de su hijo. La voz, el saludo de María, transforma a Isabel y suscita la alegría de los últimos tiempos y en este momento, cuando María proclama su magnífica. El cántico está ambientado en la casa de Zacarías y constituye la respuesta de María a las palabras de Isabel. Los protagonistas son respectivamente María y el Señor. El movimiento de los primeros versículos se refieren solamente a María. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Mientras el segundo movimiento se alarga al escenario más amplio de la historia humana, abarcando todo un pueblo, Israel y a todas las generaciones. El canto de María es ahora el canto de los pequeños y de los pobres. Ella ve el que ha hecho proezas, ha dispersado a los soberbios, ha derribado a los poderosos, ha exaltado a los humildes, ha colmado de bienes a los hambrientos, ha despedido a los ricos y ha auxiliado a Israel. En el magnífico se da una relación temporal de pasado, presente y futuro. La intervención divina celebrada por María cumple aquello que Dios había anunciado a nuestros padres, aquello que Dios ha cumplido en el pasado, aquello que Él cumplirá en el futuro y aquello que ha comenzado a hablar en María. Me siento capaz de entonar un canto de esperanza en medio de las situaciones de nuestro mundo, sé reconocer al Señor en el pobre, en el humilde y en el desvalido. Que Dios nos bendiga.